Bueno, Dianita, llegó tu turno de cantar. Quiero saber cómo te sientes en este momento, ¿qué estás pensando? Me siento muy, muy feliz de estar aquí ahora y no tener ninguna preocupación de que, ay, sí canto mal. No, yo sé que si yo voy para cualquiera de los tres equipos podría marcar una diferencia grande. ¿Qué tienes para proponer para que seas fuerte en uno u otro equipo? Mi esencia. Yo digo que tengo un sello. Porque, digamos, nadie representa tanto, tanto el folclor. De su tierra, como yo. Ahora, ¿volver o continuar en el equipo de Cepeda? Me da como temor y a la vez no, porque yo sé que yo puedo llegar a ser fuerte en el equipo de él, pero me da miedo de que vuelva a pasar lo mismo, que me toque. Entonces, ¿cómo vas a hacer para tomar la decisión? No sé, que sea lo que me diga mi corazón allá. Bueno, Dianita, lo importante es que ya haces parte nuevamente de la voz Kids y yo sé que en el equipo en el que estés tú vas a brillar con tu estilo único y con tu autenticidad. Así que, que te vaya muy, pero muy bien. Ya sabes, a cantar divino y disfruta. Ven. ¡Es el villano Colombia! ¡Eh! ¡Eh! Llanera, si soy chanera primo, y el que quiera comprobarlo, que vaya por el carcenario y pregunte la cosa al pauso, como aprendí desde niña, a dominar un patraco, a ponerle rejuelto a la cojina Villa Puerta, a patrone a una curiara, por la creciente de mayo, a conocer la guajerpe, sobrante en el cerco, la astucia del caimán. Llanera, si soy chanera de la sabiduría, me la hago activo en el paso, cuasi que este corazón se formó en el llano a, me activo como el pitío, el llor en el bajo un bajo, doble como el coleador, me acarició a su caballo, sin récordes con la vida, por lo mucho que me ha dado, una mamá, una familia, allá en mi sábado a un rancho, y esta verdad tan coplera, despleta de orgullo nato, va a gritar los cuatro vientos, cada vez que me embarbasco. Llanera, si soy chanera de la sabana del pauso. ¡Muchas gracias! Diana Valentina, el llano cada vez está más orgulloso de ti y de tus interpretaciones. Te voy a contar que no puedes escoger a Maluma porque ya agotó sus cupos, pero está el maestro Andrés Cepeda y nuestra bella Fanny Lu. Vamos a ver si te convencen. Cepeda. Ay, ay, qué emoción tan grande, Diana, Diana, por Dios, te tuve que dejar ir, pero te dejé ir con una promesa, y nos volvíamos a encontrar. Sí, señor. Y nos volvemos a encontrar, y con qué emoción tan grande, es como, ay, tú eres como una fuerza de la naturaleza que uno libera para que dé una vuelta grande por la llanura y regrese a la casa. Ojalá que así sea, me muero por ti, por tu voz y por lo que representas. Gracias. ¡Párenlo! Oye, Diana, tú llegaste aquí con todos tus, no sé, fierros. ¡Chis! Con todos los juguetes. Llegaste con todos los juguetes, llegaste con toda la intención de quedarte, pero quedarte muy bien. Es que esa segunda oportunidad no es solamente para ella, es que es para mí. Es para ti. Oye, ¿sabes qué? Definitivamente lo que llega del programa ha sido la mejor presentación llanera y la mejor presentación de Diana. Impresionante. Gracias. ¡Que vino con todo! Palabras mayores, Dianita. ¡Wow! Maluma, ¿con quién te gustaría que se fuera Dianita? ¿Sabes qué, Alejo? Yo te voy a ser muy sincero. Voy a hablar desde el fondo de mi corazón y ustedes dos me van a disculpar. Pero definitivamente yo siento una conexión que Diana tiene muy grande con Andrés. Y algo me dice a mí que hay que creer en las segundas oportunidades y que Diana tiene un gran futuro al lado de Andrés. ¡Ay, que te oiga, que te oiga! Además, yo siento, no, yo siento que... No sé por qué lo digo, pero lo digo desde el fondo de mi corazón. Sí, y yo siento, sé el amor que tienes tú además por la música llanera, sé lo que significa para ti proteger y llevar contigo el folclor de nuestra tierra. El corazón de Fanny Lu, el corazón de Cepeda, está en tus manos. ¿A quién escoges? ¡Ay, yo! La decisión, la decisión. Pues quiero agradecerle a los dos porque fueron palabras muy bonitas y también a Maluma. Gracias por esas palabras, me llegaron al corazón en serio. Pero pues yo esta noche decidí reintegrarme a mi equipo. El universo conspira para ese tipo de cosas. Hermosa, hermosa, hermosa. Ay, qué hermoso, Andrés. Gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor. Bravo. Gracias. ¡Fuerte aplauso! Gracias por volver a confiar en mí, ¿oíste? Te quiero mucho. Nos vemos. Esta es la voz.